Mi nombre es Alfonso Bisbal, de la ciudad de Cucuta, arquero de la Selección Colombia. Quiero darle las gracias a todos los grupos de acción comunal del país, la parte mundial que manejan el tema. Darles las gracias por estar aquí vinculados y dándonos ese apoyo también. Y queremos darle como esa invitación a ver todos estos guerreros, todas estas personas con situación de discapacidad, pero no tenemos ningún tipo de discapacidad. Y queremos darle ese apoyo o ese aporte de que las limitaciones están en la mente. Que todos podemos, a pesar de la dificultad que vivamos, salir adelante. Estamos participando, estamos jugando un torneo nacional de fútbol de amputados y esta es la manera de decirles, podemos cumplir sueños, seguir jugando fútbol a pesar de perder una pierna, perder un brazo, no somos menos ni más que nadie. Entonces esa es la manera o darle una respuesta, decirles que sí podemos disfrutar, jugar el fútbol de amputados. Muchísimas gracias por el apoyo y quiero invitarlos a que conozcan y sepan más de este deporte bonito del fútbol de amputados. Bueno, hay una invitación de aquí, aparte de la ciudad de Cúcuta y Colombia. Y bueno, vinimos a participar siete equipos de todas las diferentes ciudades del país y muy contentos por la organización. Y bueno, darles las gracias. Y bueno, que sepan y conozcan más del fútbol de amputados.